hola mi gente cómo están el día de hoy feliz martes bendiciones bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando con minerva nos encontramos dentro de la farmacia de cvs nos vamos a estar realizando algunas ofertas que nos las vamos a estar llevando completamente gratis más ganancia así que mi gente pues no se diga más empecemos a cuponear voy a comenzar con maybelline me voy a estar llevando este de 1099 comprados y no regresan 5 dólares en extra box también me voy a estar llevando uno de estos que tienen el precio de 4 dólares y 79 centavos para esto yo voy a estar utilizando estos tres cupones cupón de 3 of en 15 cupón de la máquina roja y cupón de la aplicación así que y bota me va a estar regresando 250 aquí tengo un total de 15 78 menos 9 en cupones a mí me va a tocar a pagar 6 dólares y 78 centavos pero me van a estar regresando 5 dólares en extra box y bota me va a regresar 250 dejándomelo con una ganancia de 72 centavitos también me voy a estar llevando los aks estos están a 5 dólares y 99 centavos comprados y nos regresan un extra box de 3 dólares para esto yo voy a estar utilizando este buenísimo cupón que nos estuvieron poniendo de 6 dólares así que aquí tengo un total de 11 98 menos 6 en cupón a mí me toca pagar 5 98 pero me van a estar regresando un extra box de 3 dólares dejándomelo por 2 dólares y 98 centavos o a 1 dólar y 49 centavos cada uno me voy a estar llevando las pastas estas colgate que están por 3 dólares y 99 centavos estas no nos están regresando nada pero tenemos este buenísimo cupón de 7 dólares así que 7 98 menos el cupón de 7 a mí me toca pagar 98 centavos dejándomelas por 49 centavos dejándomelas por 49 centavos cada una me voy a estar llevando las pinturas de pelo de l'oreal estas están por 8 59 comprados y nos regresan 5 dólares en extra box para esta yo voy a estar utilizando cupón de 6 y voy a estar agregando también un cupón de 6 dólares más aparte yo tengo este del tinte gratis este me va a estar descontando 5 dólares y 18 centavos así que aquí vamos a tener 3 glitch porque les digo que 3 glitch porque mi hermana la estuvo realizando y ella me dejó a saber que los 3 están descontando más aparte y bota nos va a estar regresando 3 dólares así que aquí tengo un total de 17 18 menos 17 18 en cupones a mí no me toca pagar nada pero me regresan 5 dólares en extra box y bota me regresa 3 dejándomelo con una ganancia de 8 dólares yo voy a pagar toda esta compra junta ya que quiero que mi ganancia cubra las demás ofertas así que 52 92 menos 39 19 en cupones a mí me toca pagar 13 73 pero me van a estar regresando 13 dólares en extra box y bota me va a regresar 5 50 dejándomelo con una ganancia de 4 dólares y 77 centavos bueno mi gente con recibo en mano no hay engaño aquí están mis cupones vean que todos se aplicaron como yo les estuve explicando perfectamente y aquí les dejo lo que me estuvieron regresando todos mis extra box así que mi gente aquí les dejo lo que me estuvo regresando y bota bueno mi gente gracias por acompañarme espero que este vídeo haya sido de su ayuda por si usted no ha realizado alguna oferta de estas espero que le ayuden y como siempre mi gente gracias por acompañarme y pues nos vemos en el próximo vídeo